¿Y tu amiga? ¿Qué onda? ¿Ya la mandaste a su casa? Era amor de una noche. Además, en esta casa ya no cabe ni un alma, ¿verdad? Yo tengo que conseguir trabajo para poder cooperar con los gastos. Nadie te lo está pidiendo, Mariana. Yo lo sé, pero igual no quiero depender de nadie. Y mucho menos de Pablo. ¿Qué es eso de que ahora anda con la asistente de Ana? Que también es la prima de Chava. Se reencontraron en el bautizo y... Ya, ni me recuerdes ese bautizo del terror, por favor. Ay, estuvo lindo. Lindo, sí. Nada más que yo no sé en qué cabeza te cupo declararle tu amor a Ana en medio de tanto pedo. Es que también... Mi radar amoroso está muy mal. Ay, cálmate. Tampoco te des latigazos, ¿eh? Te confundiste y ya. Y tienen dos bebés preciosas. ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? Extrañamos a Valentina, la queremos ver y Ana no me contesta ni los mensajes. Hola, Regina. ¿Cómo estás? Soy tu amigo, el unicornio. ¿Puedo pasar? Ese unicornio era de Valentina. Con razón. Estaba todo babeado. Pero ya lo lavé. Se lo quería ver a Regina. Gracias, supongo. Bueno, yo me voy con Pablo. Me voy con Pablo. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Y